Al principio me cegó toda la visión de Bloom, igual que a ti. Me traje toda la campaña de marketing, la mejora de la vida con la hiperconectividad y todo eso. Claro, a eso se dedican. Hay visionarios en lo más alto, gente humanitaria. Bloom ayuda a educar a los desfavorecidos. Se han vuelto verdes. Fundan de todo, desde programas sociales hasta investigación médica. Estas cosas son reales. Pero ¿sabes de quién es la mesa en la que estoy? Del puto Raymond Kenny. Y eso te despertará rápido de narices. Así que, dado que soy el fantasma de Ray Kenny, solo por la mesa puedo oír la jodida historia de Ray Kenny de todo el mundo. En el caso de una mujer, la jodida fue literal. Y esa historia es de las feas. Casi pierdo la cabeza el primer par de semanas hasta que me di cuenta de algo. Ray lo entendía todo. Manipulando las entrañas del CTOS, empezó a ver el auténtico potencial siniestro de lo que construía. ¿Cómo lo sé? Porque el fantasma de Ray Kenny aún mora entre los datos. Sabía que haría falta otro ingeniero para encontrarlo. Alguien que se moviera al mismo nivel. Bueno, pues enhorabuena a mí misma. Supongo que eso significa que soy de los listos. Esta es mi contribución al legado de Ray. Al parecer me has encontrado incrustada en el sistema, como yo lo encontré a él. Solo que no supondré que la mía estaba tan bien escondida. No importa. Hace mucho que he desaparecido. Voy a ponerte algunos de los grandes éxitos de Ray. Así como algunos de los míos. Quizá algún día vuelva a salir todo esto para azotar a Bloom. Probablemente no. Toma, te pongo un poco de Ray. Invitar a Bloom a construir el CTOS en tu ciudad. Es como invitar a un puto vampiro a cenar y darle una pajita para absorber a gusto. Entonces, ¿qué hace Bloom con todos nuestros datos? A lo mejor he echado un vistazo. Lo siento. Charlotte y sus relaciones públicas no mienten del todo sobre el modo en que lo usan. Agilizan las cosas. Hacen la vida más cómoda. Pero la mano derecha no sabe lo que hace el culo. Escucha. Estos trajeados ya me van poniendo precio a los datos que recogen. Han estado ganándose anunciantes y políticos. Joder. El propio alcalde tuvo una cita con dos la semana pasada. No es ninguna sorpresa. Entonces, ¿por qué lo ocultan todo a la junta directiva? Hay algo más. Algo que se me escapa. Los jefes hablan del largo plazo, del potencial global del CTOS. Al menos en los países que se lo pueden permitir. Lo dicen con chirivitas en los ojos. Mencionan a innovadores revolucionarios como Thomas Edison y Alexander Graham Bell. Casi dan ganas de creerles. Hasta que te das cuenta de que podrían lograrlo de verdad. Ray lo expresó mejor que nadie. Imagina que las grandes ciudades americanas, europeas, asiáticas, las que sean, son todas una ciudad. Comparten vigilancia instantánea. Se transmiten constantemente datos sobre ti. Ahora añade los ingredientes especiales. Algoritmos de predicción, bucles de retroalimentación, mensajes subliminales... ¡Dios! Yo les ayudé a construir esto y puedo detenerlo. Están grandes que todavía no tienen todas las piezas. Aún no hay tiempo de actuar. No voy a dejar que hable Ray esta vez. Estoy al borde del tercer strike, así que me han quitado gran parte de mi acceso. Estarán preparando mi gran final. Han encargado a Rose una nueva tarea. Quieren que empiece con un sistema de predicción del comportamiento. No lo hará. Lo que me preocupa es que se lo den a Tobías y él lo saque adelante. Ese obsesivo compulsivo es incapaz de resistir un reto. Si vamos a quemar esto, puede que tengamos que implicar a ese pobre desgraciado. Según mis compañeros de trabajo, enviaron seguridad para escoltar al Ray como si fuera un delincuente. Ni siquiera pudo recoger todas sus cosas. Aún tengo una de sus feas esculturas en la mesa. Salió dando patadas y gritando por todo el camino, así que Bloom tuvo todo lo que necesitaba para darle un toque de recursos humanos. Lo leo. Lamentamos las molestias causadas el martes cuando terminamos nuestro contrato con Raymond Kenny. Le recordamos que su seguro médico cubre las consultas psíquicas. Deseamos al señor Kenny una rápida recuperación. Y hemos de insistir en la continua importancia de la confidencialidad entre todos los empleados de Bloom. Mi mejor adopción a lo, Ray. El señor Kenny estaba pirado y no se os ocurra repetir nada de lo que dijo o estáis jodidos. Ray se desquitó y cortó la corriente en la mayor parte del noreste. Cundió el pánico, murió mucha gente, se perdió mucho dinero. Quería enseñar algo. Quería demostrar los peligros de depender de un sistema que lo lleve todo. ¿Fue terrorismo? Supongo que sí. Es más o menos la definición del término, ¿no? Rose Washington adoptó una vía más tradicional con sus revelaciones. Y logró titulares. Pero su proximidad a Ray pronto la desacreditó. ¿Tobias Fruer? Creo que nadie se dio cuenta de que se fue. Un día ya no estaba allí. Ray sigue fugado también. ¿Es una amenaza? Parece que Bloom lo cree así. De vez en cuando nos llega un correo electrónico de Bloom para advertirnos de que informemos de cualquier contacto con antiguos empleados. Todos sabemos a quién se refieren. Me han pedido que tome las riendas del software de predicción. Lo llaman Bellwether. Y sospecho que es todo lo que temía Ray Kenny. Al igual que Ray, me han pedido que mantenga mi trabajo entre unos jefes específicos y yo. Podría apuntar más alto, podría delatarlos y quizá incluso parar esto. Pero quiero seguirles el juego un poco más. Quiero ver a dónde lleva todo esto. Algo que no puedan negar cuando se haga público. No me puedo creer que esté planteándome acusarlos. Odio la atención pública. Estoy sopesando otras opciones. Hay un grupo de hackers que quizá pueda hacer algo con esta información. Se hacen llamar DeathSec. He estado trabajando en mi propio Hola Mundo del Bellwether para ver si es realmente tan insidioso como sospecho. ¿Te dice algo la secuencia Fibonacci? Siempre ha sido una de mis favoritas. Voy a lanzar por ahí los números de Fibonacci. Bellwether debería predecir dónde pueden tener la mayor influencia subliminal y saturar la ciudad en cuestión de días. Después, el CTOS analizará el impacto. Si veo casos de esos números resonando por la ciudad, todo cuanto de mí estará en marcha. A partir de ese momento, enviaré pruebas a DeathSec y ellos podrán hacer lo que quieran para poner las cosas en su sitio. ¡Mierda! 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 Lo he comprobado. ¿Los números más jugados en la lotería este mes? Fibonacci. He oído a la gente hablar de ello en el tren. ¿Y las noticias de anoche? Una sobre Fibonacci. No me hace falta leerme siquiera el informe del CTOS. El Bellwether ha funcionado. He enviado Fibonacci por el CTOS y la gente de Chicago se ha hecho eco. Supongo que ya está. Raymond Kenny tenía roto.